Gracias por continuar en La Cosa Como Es. Quiero, algunas cosas estamos haciendo, pero obviamente, miren, la Junta Central Electoral, por una parte de los resultados que tenía disponible en su página, los ha retirado. Supongo que tiene algo que ver con las incongruencias que algunos medios comenzaron a destacar, pero que yo todavía estoy aguardando que la Junta explique a qué se debían. No obstante, hay que hacer notar, y eso lo decía el presidente de la Junta, que todos los datos que hay ahora son preliminares. Pero según esos informes preliminares, son los que apuntan, por ejemplo, que Sonia Mateo perdió en Dajabón y que ganó Don Goyo. Del mismo modo, vamos a ver quiénes fueron los que ganaron en el nivel del Senado, en las demás provincias, en el Partido de la Liberación Dominicana. Tengo los del PRM, faltan datos porque el PRM presentó. Según los cálculos, estimos, son unas nueve candidaturas las que postula en el nivel del Congreso del Senado. Porque se reservó la mayoría, ellos dicen que lo van a escoger por comisión de delegados y no sé qué cosa. Pero el PLD somete todo y se reserva solo la provincia de la Alta Gracia. Se supone que se la está guardando a quien ustedes saben. Entonces, vamos a ver ese gráfico, señor director, para mostrar rápidamente el Senado de la República, cómo quedan los candidatos, recordemos que son candidatos. Ahí tienen Rafael Paz, en el Distrito Nacional, con 22 puntos, 43% de los votos. Rafael Porfirio Calderón Martínez, que es Calderón de Asua. Manuel Antonio Paula, que es provincia de Bauruco. Por Barahona, ustedes tienen José del Castillo, que fue el ministro de Industria y Comercio. Don Goyos en Dajabón, que así mismo le pusieron. Duarte, Amilcar Jesús Romero, que es el actual senador. Kenia Mejía de Viso, no, su tercer intento, por la provincia del Seibo. Iván Lorenzo Suero, esto es Elías Piña. La provincia Espaillat, José Rafael Vargas, que es actual senador, que se quedaría. Rubén Toyota, que es alto mayor, actualmente senador. Valentín Medrano, en Independencia, que quita el que está. Amarili Santana Cedeño, que es la romana, que es actual senadora por la romana. Tenemos, vamos a ver, Euclides Rafael Sánchez, La Vega, que es el actual senador, se queda como candidato del PLD. Aristides Victoria Yed, que es actual senador, se queda como candidato de María Trinidad Sánchez. Feliz María Nova Paulino, se queda como candidato de Monseñor Noel, ahí no pasó el torito, que estaba como precandidato. Hayes Bielut, que viene de viejo, ahí no hay más nadie en Montecristi, repitiendo, se queda como candidato del PLD por Montecristi, según estos datos. Charlie Mariotti, que también repite, se queda como candidato de Monteplata. Por cierto, es porcentualmente, no, más votado es, porcentualmente, Dionis Sánchez, por Pedernales, que son, que tiene un 42% de la votación, Dionis Sánchez. Wilton Guerrero, con 21%, se queda como candidato de Pravia, ese señor también, desde que yo nací. Javier Crack, que viene por Puerto Plata. Luis Renéz Canaán Rojas, hermanas Mirabal, se queda, pese a todo, como candidato, y digo porque había un proceso donde se le cuestionó, pero eso no fue para ningún sitio. Miguel Ángel Jazmín, conocido como Muñeco, ese se lleva a Prín Pujol de Samaná, y eso es un palo. Tommy Alberto Galán, se queda por San Cristóbal, está siendo encausado, pero saben que la Junta dijo que el hecho de que estés encausado no te quita, que no te pone, y sigue siendo entonces candidato. Félix Bautista, que ustedes saben, le ganó a la hermana del presidente de San Juan de la Maguana, nadie entiende en San Juan, de eso vamos a hablar un punto aparte, porque lo merece. Franklin Peña, San Pedro de Macorís, quita del trono a Josecito Asín, que era un bastión en esa zona, pero Franklin ha ido trabajando poco a poco ahí, con mucho trabajo comunitario. Julio César Valentín, se queda por Santiago, Antonio Jesús Cruz Torres, por Santiago Rodríguez, Ángela Pozo, mujer que se integra, esta es por Valverde, San José de Ocoa, Félix Estrella, y Cristina Lizardo, por la provincia de Santo Domingo. Estos son datos preliminares, conforme a lo que ha ido mostrando la Junta Central Electoral, después podemos hacer un poquito más, incluso con sus fotografías y demás, pero como ustedes comprenderán, yo trabajo aquí con poca gente. Entonces, podemos presentarle un poco más acabado, pero sí que estamos, en la medida de lo posible, buscando todos los datos que nos ayuden a comprender lo que ha ocurrido en este proceso. Datos así relevantes que les pueda mencionar, que tengo a esta hora del día, por ejemplo, es lo que tiene que ver con la participación de las mujeres. Y les voy a decir, vamos a ver que lo documento ahora, de las mujeres, cómo fue que quedó este proceso. Con las mujeres tenemos que el partido, tenemos que el PND llevaría a cuatro mujeres como candidatas al Senado de la República. Kenia Meñía Bisono, por el Ceibo, Amarili Santana, por la Romana Ángela Pozo, por Valverde, y Cristina Lizardo, por Santo Domingo. El PRM llevaría como candidatos a Farideh Raful, por el Distrito Nacional, y Lía Díaz, por Asua, serían dos. Habría que ver, porque ellos tienen nada más nueve. Esos son los que tenemos ahora. Hay datos curiosos y demás que tenemos de este proceso electoral, mañana se los comparto. Tengo una entrevista ahora. Voy a hacer una entrevista sobre un tema relevante. Yo quiero que ustedes la vean. Tengo los invitados en cabina, o en estudio, porque en cabina hay en la radio. Regreso de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!